Arpa Maestro Así es Llevo tu luz y tu aroma en mi piel Y el cuadro en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar Y tu horizonte en mis ojos La envidia al vuelo ni al nido al turpear Soy como el viento en la nieve Siento el Caribe como una mujer Soy así que voy a ser Soy desierto, selva, nieve y volcán Y al andar dejo mi estela Y el rumor se llana en una canción Que me desvela La mujer que quiero tiene que ser Corazón, fuego y escuela Con la piel tostada Como una flor De Venezuela De la... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me equivoqué! ¡Qué rayero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!